Obsecciones, fobias, sueños y temas predilectos del maestro Salvador Dalí materializados en esculturas de bronce serán exhibidas de manera gratuita a partir del 7 de diciembre en el Atrio del Templo de San Francisco en la calle de Francisco y Madero en la Ciudad de México. La exposición, organizada por el Museo Sumaya y la Fundación del Centro Histórico, muestra 19 piezas en gran formato, todas ellas originales de Salvador Dalí. Otros públicos que a lo mejor no conocen de Salvador Dalí van a poder acercarse a la creatividad de este autoproclamado genio a través de la línea de tiempo que nos va llevando a conocer y a reconocer a Salvador Dalí en una escala más amplia o situarlo en el contexto del surrealismo como una de las vanguardias más destacadas del siglo XX. Dalí en el Centro Histórico gira en torno a cuatro núcleos temáticos. La parte de las mujeres, la literatura medieval, la obra de Alicia en el País de las Maravillas y finalmente el área de surrealismo. Todas estas piezas que ustedes van a ver alrededor de la exposición son piezas que están inspiradas en los años 30 y de los años 40 y de ahí retoma la creación para poder hacer estos vaciados. Como ya comentaba Alfonso, son originales múltiples. Entonces, bueno, pues la escultura de gran formato es la que se va a observar en este momento. Homenaje a Terpsícore, La Musa de la Danza, Venus Espacial, Lady Godiva con Mariposas o San Jorge y el Dragón son algunas de las piezas que el público podrá apreciar de manera gratuita de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.